mi gente ya se sabe qué pasó con el pequeño te amo se dice que después que lo tiraron él no volvió a salir más de la piscina señor escuche con atención lo que pasó con el pequeño te amo que esto no se sabe todavía no ha salido a la luz pública porque me lo acaban de enviar por privado esto me viene persona que me dijo claramente que no quiere que yo diga su nombre porque la persona que me lo dijo estaba ahí en ese momento ustedes se van a quedar sorprendido porque te van a entender por qué fue que la piscina de una vez le cambiaron el agua y todo y todo siguió normal como que no había pasado nada y antes de decirle eso también tengo que explicarle que la pública dominicana está pasando algo con estos enanos que yo más adelante le voy a decir a ustedes que tienen que ver con cosas cosas así que ustedes se van a quedar con la boca abierta pero bueno mi gente vamos tres testimonios de la persona que supuestamente estaba ahí en el momento del suceso que explica qué fue lo que pasó cómo fue que lo tiraron qué fue lo que pasó con el pequeño te amo vamos a leerle a ustedes para que ustedes vean señor me escribe esta persona del privado oiga lo que me dice hola qué tal jones por favor no pongas mi nombre pero te voy a dar una información de lo que pasó con el pequeño te amo dice él mira yo estaba ahí ese día resulta de que ellos tenían un juego con él tirándolo a la piscina y todo el mundo estaba tirándolo y parece que en una cuando cayó bajó hasta el fondo está escuchando bajo profundo parece que lo tiraron duro y se dio un golpe en la cabeza eso creo y el pequeño no subió más y todo el mundo se asustó y se fueron y después apareció muerto y todo el mundo sabe quién fue el que lo tiró de último pero no quieren decir por favor no digas mi nombre eso me lo dijo una persona señores que me lo escribió pero al privado y porque me dijo eso estaba suplicando que yo no dijera su nombre que yo le dijera su nombre y yo le dije que yo no voy a decir su nombre claramente porque yo no lo voy a tirar para adelante pero esto es una información mente demasiado valiosa en este caso ustedes saben por qué yo le creo esa persona porque yo sé que esa persona no me está mintiendo después de lo que me dijo porque yo tengo unos vídeos mi gente yo tengo unos vídeos que se lo voy a mostrar a ustedes ahora mismo donde están tirando el pequeño te amo lo tiran de cabeza en el agua yo no voy a decir que esta fue la persona que le hizo lo que le hizo el pequeño te amo pero yo tengo unos vídeos aquí señores donde lo están tirando de cabeza al agua miren este vídeo ustedes acaban de olvidar no se ve cuando lo tiran verdad y baja hasta el fondo y voy y sube porque él es el pequeñito señores baja profundo cuando lo tiran por una persona grande si baja se va por el que lo tiran verdad no baja tanto pero ese pequeñito baja como una bala para abajo verdad entonces señores eso indica que fue lo que pasó que el pobre pequeño te amo lo estaban tirando con un relajo que tenían y tirándolo y tirándolo parece que en una cayó de cabeza y se dio un golpe entonces todo el mundo se asustó y se fueron y ahí dejaron que se ahogara eso fue lo que pasó porque ustedes se dan cuenta él no tiene ningún tipo de fractura en el cuello nada por el tiro lo que todo indica que fue que se ahogó y él era muy bueno nadando como lo dije a ustedes eso lo que parece fue que se dio un golpe y el golpe que se dio fue que lo hizo quedar inconsciente o algo y dijo que se ahogará y yo no entiendo como persona pudieron dejar y se deja a ese muchacho en esa condición y así porque para tirar una persona al agua me acomoda lo tiran y saber que le pasa una cosa como eso usted tiene que tener por lo menos un poquito de conciencia y sacarlo y aquí yo le ponía un vídeo donde un familiar le está dando un testimonio del está diciendo que en la piscina de donde ellos se tiraban para que ustedes vean que no eran fácil incluso sale un vídeo aquí en esta columna donde él se subía aquí arriba lo subían la mitad de lo subían o le gustaban verlo haciendo su show y su vaina y de ahí él daba una vuelta maroma para caer en la piscina desde esta columna se subía en esa columna era porque lo subían no porque él había batalla arriba porque a pesar de que pequeña está columna y todo no hay forma de que él se subía ahí arriba y daba huevo donde deberían esta investigación llega más profunda que que es raro que que la piscina y a donde apareció el pequeño encontró un germicida y que extraño que no entonces también no señores de que no era simplemente de que él se tiraba y hacía piruetas y que esto y que lo otro con mucha gente estábamos pensando es de que mayormente a él lo llevaban a los lugares para que él hiciera su pirueta y su cosa a él le pagaban piscina oigan bien esto a lo llevaban una piscina con todos pagos aunque estamos lleve romo estamos lleva esto estamos lleve el otro y él él era el entretenimiento señores están escuchando para qué era que lo llevaban a la piscina era para entretenerse con él y sin salirnos de este tema que está muy interesante que la de como le dije a ustedes que yo tengo mi hipótesis también sobre esto tengo que decirle algo que está pasando en la república dominicana con estos enanos que lo que hicieron con el pequeño te amo que el mundo sabe que fue un abuso no es el único señores ni va a ser el único se están aprovechando señores de estas personas de estos enanos les explica a ustedes de qué manera miren hay unos cuantos enanos yo sé que muchos de ustedes conocen el caso de matón que el enano que le dicen así matón que es uno de los morenitos que sale con él que lo van a estar viendo de fondo ahí déjame ver cómo yo le explico a estos señores a ustedes de manera seria porque esto es bien serio miren señores resulta que hay una persona que tiene un fetiche para el secreto que en este mundo estamos llenos de personas de todo tipo y hay personas que vienen de otros países ya sea de españa de cualquier país de europa o estados unidos y tienen el fetiche de que quieren estar con un enano así como usted lo está escuchando no simplemente mujeres sino hombres también ustedes van a decir entonces que tú estás insinuando tú insinuando no que yo he visto los videos y es señores de que están los enanos en república dominicana y nadie me puede decir que es mentira porque yo tengo pruebas cosas que no podemos mostrar en este video porque ustedes saben que youtube no permite mostrar ese tipo de contenido pero miren se lo voy a tratar de describir de una manera por lo menos más simple es de que al que le deja usted el enano morenito ese matón que era amigo de del pequeño te amo lo tenían en una cama y le dieron un macon no sé si fue que fue lo que le dieron para dormirlo pero él contó en la entrevista de capricornio de que a él lo durmieron verdad y de poco lo llevaron a un hotel y después que lo durmieron pusieron un tipo verdad a que lo le no mente como yo le digo esto de verdad porque yo sé que probablemente va a venir en este video pero el adulto van a saber verdad pusieron un hombre a que le metiera el pepino al pobre a al enano así como ustedes están escuchando y lo grabaron y lo subieron a only fans lo subieron a todos los lados entonces que yo le quiero decir con esto de que el único abusado aquí no es el pequeño te amo aquí se están aprovechando de los enanos república dominicana y mucha gente se lo va a coger a chiste esto no lo voy a coger en serio pero esto es real señor lo que estoy contando a usted de aquí y el que me diga que no yo le mando el video por internet me puede escribir por internet que yo le mando el video para que me diga que es mentira entonces señores a justicia tiene que meter mano en estos casos porque ya esto es justicia de alta inteligencia que tiene que meterse en esto no solamente con el caso de pequeño te amo que todo el mundo sabe como le conté a ustedes que no se ahogó era un tipo que sabía nadar claramente una persona que sabe nadar no se ahoga en una piscinita segundo aparte de que sabía nadar estaba con pantalón corto que eso es un indicio de que lo tiraron como le dije a ustedes no se ahogó lo tiraron al agua que más que más pruebas quieren para que vean que el tipo prácticamente esto fue prácticamente un abuso como lo estoy diciendo yo a ustedes ustedes son los jueces en este caso yo creo que ustedes me digan que ustedes creen sobre el caso del pequeño te amo yo solamente le digo a ustedes ahora es que yo estoy seguro que esto no fue así de que este muchacho no se ahogó como le conté a ustedes la hipótesis más clara es la que me mandó el muchacho que me contó de que a él lo estaban tirando y estaban jugando con él en el agua y parece que en una bajó muy profundo y al bajar muy profundo así se chocó en la cabeza con la piscina esa es la hipótesis más clara que tenemos sobre el caso del pequeño te amo ahora yo lo dejaste aquí con el testimonio de la madre porque ustedes ven lo que la madre del pequeño te amo estaba diciendo y ella más o menos contó de que ella cree que pasó yo sabía lo que había pasado yo no lo sabía para mí que había tenido un accidente y que íbamos para el hospital por decirle dígame dónde está para yo cojo un motor desde aquí para poder directo para el hospital y él me dijo no ya vamos llegando entonces ahí me dio otro golpe el corazón me dijo algo pasó fuerte y yo pensaba a veces ay dios mío y llorando le decía y señor cuida a mi hijo porque yo me lo imaginaba que él en esos motores se me iba a caer borracho y yo ay señor ten misericordia de mi hijo siempre oraba mucho por él que siempre se sentaba él siempre se sentaba allá a tomarse su café en que él se levantaba él colaba su café y yo me sentaba en esa silla y él ahí a tomarse el café yo siempre compraba ese café porque a él le gustaba mucho el café y yo nunca dejaba que se acabara el café y también cuando yo llegaba y salí sentaba ahí o en esa silla y Richie también se sentaba y empezaba a relajar y a reír eso era algo que yo lo valoraba mucho besarlo, decirle que lo amaba mucho ni fue lo que no pude decirlo ni pude verlo desde tres días antes que duró en la morgue más el día anterior y lo vi en la mañana no lo volví a ver más yo necesito que se me aclaren ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes supuestamente como dice él se ahogó el pequeño te amo y claramente dijeron ellos ahí que esto fue un accidente de que esto no fue algo planeado que esto no fue una otra persona que lo hizo por qué no quiere mostrar las cámaras de seguridad del lugar eso es lo que yo no entiendo que en República Dominicana parece que no existen cámaras de seguridad han pasado como 20 casos en estos últimos dos meses y esta es la hora señores que no se ha mostrado la primera cámara de seguridad yo no entiendo si es que mostrar cámaras de seguridad será que es ilegal en el país de nosotros o es como les digo a ustedes claramente se está pagando dinero por el trato para que no se muestre la cámara de seguridad ni en el caso de la muchacha de Paula Santana Escalante la que dejaron tirada la alcantarilla ni en el caso de Janely Duarte la muchacha que dejaron tirada en Quitasueño que era de Cotuí en ninguno de los casos se han mostrado cámaras de seguridad y les puedo mencionar aquí más de 10 casos de que han pasado en otros tres meses y en ninguno se han mostrado cámaras de seguridad yo solamente digo que las cosas algún día salen a la luz y la gente de la piscina que dejen de estar ocultando las cosas si tienen información porque va a ser peor para ellos porque eso va a salir a la luz algún día créanme lo que les estoy diciendo a ustedes aquí les voy a poner testimonio de uno de los viejos que cuidaban la piscina o mínimo tienen que ser dueños de la piscina porque él defiende a Úñidiente al tal Volanta que fue el que supuestamente está siendo acusado ese que ven ahí de fondo de la muerte de Pequeño Te Amo Tolentino quiso aparentar que el Pequeño no se estaba bañando porque tenía la ropa entera el pantaloncito es decir el jean y es que él mismo en el audio que subió su estado del miércoles a las 5 de la tarde se ve donde él mismo dice me tiré con todo mi ropa es por eso que él aparece ahogado con su pantalón puesto y todas las otras pertenencias estaban aquí porque a mí lo que quiero es que se esclare todo me dejan su opinión en la caja de comentarios abajo mi gente manipulando la opinión pública de cosas que no son reales y si quieren hacer una encuesta a los vecindarios si yo he vuelto a abrir este establecimiento que lo haga para que sepan la verdad y únicamente la verdad si quieren hacer cualquier otra pregunta si quieren hacer cualquier otra pregunta la pueden hacer disculpame en ese audio si ustedes escuchan los diferentes audios que presenta Ramón Tolentino todos los audios son de la misma persona ¿de quién? del joven con quien vino el pequeño y el joven que se fue y se puso a decir que había dejado el pequeño en otro lugar es decir en las famosas 5 esquinas de la toronja ese joven es el que dice que aquí se encontró peticida y yo le pregunto yo quiero que cuando salga la autosia se determine cuáles fueron las verdaderas causas de cuál fue el fallecimiento del pequeño yo no me gusta que nadie se interprete que yo quiero ocultar nada los familiares que han venido aquí yo le puedo decir que yo estoy dispuesto todo el tiempo a que se acarre las cosas para que si hubo manos criminales la paga el que participó en eso eso es lo que yo quiero que llegue pero bueno si ustedes comenten que creen que fue lo que pasó en este caso para mí como les dije yo a ustedes yo no creo que esto fue un accidente yo creo que esto fue algo totalmente planeado o por lo menos planeado no 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 me equivoqué aquí yo digo que esto fue algo que en el momento perdón pasó verdad y ahora ellos se fue vieron que pasó lo que pasó se asustaron y todo el mundo se fue y planearon después y que ellos no estaban ahí ninguno y que este que el otro pero bueno lamentablemente que digan la verdad y que cada quien pague por sus hechos pero bueno en otro videito y bye bye señores atento y pendiente al canal suscríbanse bye bye